y hola amigos de youtube cómo están espero que estén bien y en este vídeo es de otra vez más información que nada un poco más entre mía es que tenía planeado hacer una serie con ustedes con suscriptores como suscriptores y la única duda es de aquí así que en mi canal otra vez que no de consumir tan solo de terror o como o sea aquí abajo en los comentarios me podrían dejar no sé de qué de qué serie o qué de que se entrega a mi serie otras que me traemos como terror, videojuegos, videojuegos, etc. el chiste es que quiero que sea una serie de donde yo este si juego con ustedes así varias cositas espero que este video sea muy informativo y que sigan en el video en los comentarios por favor el comentario o la serie que veo que más se repita es que voy a hacer el video o hasta voy a intentar hacer los selles así y a ver cómo sale la cosa no sabemos que fue el video que quería subir aquí abajo déjenme en los comentarios de que quieren que haga eso ahí sí entonces espero que se haya gustado este video compartan y nos vemos para la otra bye bye